Bueno mi gente, ya tengo la volanta del carrito, quedó bastante bien Voy a estar en estos días, con el favor de Dios, montando el carrito de mi hermano El proceso siguiente es bajar la transmisión, limpiar todo bien chévere, sacar la volanta que es de Wheel Drive como les expliqué Luego de ahí se va a limpiar todo, tengo la volanta aquí conmigo A ver si la pueden ver ahí Quedó bastante bien, tiene unas pequeñas ranuritas, como les decimos acá en Puerto Rico, unas estritas Eso pasó porque a lo mejor cogió un poquito de agua porque como no tiene el cubridor Que es una latita que va entre el motor y la transmisión, pues obviamente el carro va a estar caliente, bien caliente, bien caliente Esté corriendo y cogió un charco, cogió un charquito de agua y cayó esa agua ahí y se cristaliza O se lo quiere hacer, le deforma esa estritita Es como una rara nudita que parte el metal, es lo que realmente hace El metal está tan caliente y caerle agua lo estilla Eso es un proceso químico, eso uno sabe mucho allá, pero eso es lo que mayormente pasa So que este videito es antes, obviamente, del día que voy a estar allá, so que voy a estar grabando pronto cuando Nos vayamos de camino y vamos para adelante, así que cuídense muchachos Bueno mi gente, aquí ya monté la volanta Ya ve que están bien cortaditas aquí, están cortaditas aquí y aquí se cortan estas dos partes Para que cuando el plato vaya a entrar aquí, tenga la misma medida Así que siempre se corta más de este, para que el plato pegue mejor Obviamente eso va en medida, eso no que pegue mejor, sino que pegue como se supone Esta es la otra volanta, que esta resulta ser que es más chiquita Para que entiendan, esto es un aro 16 y aquella volanta es un aro 17 Ella es más chiquita y por ende no pegaba Bueno hermano, ya terminé de montar el carrito con mi hermano Se puso la transmisión, se puso la volanta El carrito está trabajando súper bien Él la ve que envió los inyectores de 4.5 que son low Soltó la resistencia, la cablerita de la resistencia, que eso se suelda Me gustaría explicarle bien para que tengan más o menos idea Eso es gracias a uno de los muchachos que nos ayudó con eso Y él le puso inyectores high precision Seis y medio, 650cc, el carro se siente súper bien cuando va arrancando Obviamente en alta se seca, pero ya eso es falta de tuneo en la computadora Él se va a montar mega squeak, que es otra computadora aparte Este... Y el carro salió liqueando por uno de los tornillos del crán Que ellos padecen de esos también, esos crán Obviamente tiene un carro que tiene casi 20 años Este... Se le va a corregir ese liqueo Tan pronto se le corrige ese liqueo Pues se va a continuar Entonces se va a probar Para cuando llegue a la computadora Se instala, se corre y se va de palda Ya prontito mañana Con el favor de Dios Vamos a estar buscando el motor de la Wiliana Que está en la casita dorada Voy a buscarlo para allá Estoy esperando que me entreguen El gel del Galan Que pronto estará haciendo un vellito ahí Para que ustedes vean más o menos lo que estoy haciendo con el carrito Que es el Galan color blanco Que le enseñé en el video anterior Para instalar todo, montar, dejar todo nítido Para entonces darle una tuneita en el Dino Que también le voy a estar subiendo unos videitos Después de ahí pues Comenzamos a trabajar la Wiliana Vamos a montar el motor, la transmisión Voy a tratar de grabar todo el proceso Este... Tengo unos parás míos que se los voy a ir presentando poco a poco Aquí para que los vayan conociendo Y pues podemos crear una gran familia Así que nada Voy a estar trabajando eso Para el disfrute de todo el mundo Para gozarnos de esto Y pronto estaremos en la pista De lo que pase todo este revolú De lo de la pandemia Ya la pista de Salinas ya abrió Pero están con poquita gente Arecibo en ese proceso Están tratando de abrir Que al compa de Cheo Que está trabajando bien fuerte en eso Para irnos a curar allá Así que... Nada Les voy a enseñar un pequeño... Cómo es el paisaje de Morovis, Puerto Rico Donde vive acá mi hermano Y nos vemos ahorita Vamos allá Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!